Hola amigos de YouTube, aquí estoy de nuevo para darles las gracias por mirar mis videos y pues para presentarles también nuevos temas de mi propia autoría. Este tema lo escribí recientemente, espero que sea de su agrado. Es un tema que simula a uno hablando por el teléfono y le dice a su amor lo que siente. Por ejemplo, suena el teléfono y lo contestaron diciendo Adivina quién soy, te equivocaste, no soy el que te quiere, soy el que te ama. El que disfruta cada beso que le das El que te espía tu meneo al caminar El que siempre, siempre contigo quiere estar El que es feliz si a ti te miras sonreír El que soñó con alguien como tú El que su sueño lo hizo realidad El que nunca, nunca te dejará, te dejará de amar Te equivocaste mi amor No soy el que te quiere Soy el que te ama El que disfruta cada beso que le das El que te espía tu meneo al caminar El que es feliz si a ti te miras sonreír El que contigo siempre, siempre quiere estar El que su sueño lo hizo realidad El que nunca, nunca te dejará, te dejará de amar El que nunca, nunca te dejará, te dejará, te dejará de amar Te equivocaste Te equivocaste No soy, no soy el que te quiere Soy el que te ama El que disfruta el que disfruta cada beso que le das El que te espía tu meneo al caminar El que contigo siempre, siempre quiere estar El que es feliz si a ti te miras sonreír El que es feliz si a ti te miras sonreír El que es feliz si a ti te miras sonreír El que soñó con alguien como tú El que su sueño lo hizo realidad El que nunca, nunca te dejará, te dejará de amar El que no te dejará, te dejará, te dejará de amar Acertaste mi amor, soy el que te ama Espero haya sido desagrado Esta melodía que, este tema que compuse Todavía no le hemos puesto, pues, nombre o algún título Mándeme usted un comentario Y pongámosle título entre todos Así que, su amigo Carlos Se despide de ustedes una vez más Hasta la próxima Con mucho cariño para todos ustedes